Seguimos aquí en la finca Luz Mar de la vereda La Palma en el municipio de Barbosa y precisamente estamos con la patrona, con la mamá del Santi, la esposa de Don Marcos ella es Luzby, Luzby Chacón y me llama la atención la manera en como ellos arrancan la yuca en otras regiones del país, en otras regiones del mundo normalmente se corta la mata y se extrae todo el tubérculo de la tierra mire, aquí Luzby empieza a acabar sin necesidad de cortar la mata y le arranca un tubérculo, le arranca una yuca y queda más yuca debajo de la tierra y queda la mata viva para mí esto es nuevo y no lo había visto de esta manera siempre veía que la yuca se cortaba normal y se arrancaba y se extraía pero este proceso me gusta y me llama la atención porque le da más duración a la mata pero mire la señora yuca que se arranca la yuca, mire, grande y mire la que está precisamente para arrancar Luzby Chacón como le decía señores aquí en la finca Luz Mar de Marco Santa María y Luzby mire la yuca que arranca la patrona Luzby un saludo para nuestros amigos seguidores estábamos hablando precisamente ahora tico del emprendimiento de las gallinas que comenzaron con 250 animales y en un improvisado galpón de madera pero esto es lo que queremos mostrarle señor la pujanza, el trabajo, el tesón mire esta mujer guerrera esto todo es la finca Luz Mar solo dos hectáreas y media de tierra tiene aquí Marcos con Luzby mire allá hay un platanal que tiene esta finca esta gente son unos guerreros, unos trabajadores esto es la parte del platanal y si nos vamos hacia la parte de abajo está todo el cultivo de pitaya del cual les voy a hablar ahorita un video de eso así que señores esto es de la finca Luz Mar en la vereda La Palma y bueno ahí estuvo el proceso de la yuca un abrazo para todos